El Ministerio de Salud Nicaragüense recibió un importante donativo de mobiliarios de salud e insumos médicos por parte del organismo internacional Global Link. Muy buenas tardes, familias nicaragüenses. El día de hoy estamos recibiendo y haciendo entrega de un donativo al Hospital Asunción de Juigalpa, consistente en mobiliarios. Este donativo lo recibimos del organismo norteamericano Global Link, que ha venido colaborando con nuestro pueblo, con nuestra familia, con equipamiento y con insumos varios. En esta ocasión estamos recibiendo camas con sus colchones, lámparas para examinar pacientes, camillas ginecológicas, sillas de ruedas, estantes, portasueros, para fortalecer la atención en salud. Y en cuanto a los insumos, son equipos de protección personal, muchos de ellos descartables, para los distintos hospitales del país. El donativo recibido anda por el orden de los 77.500 dólares. Los importantes donativos que nos hacen a nuestro hospital, sabemos que son para fortalecer todas las atenciones en salud, mejorar la calidad de atención de los pacientes, y brindar un mejor servicio que se brinda cada día en todas las salas del hospital, porque todo este mobiliario que viene de camas, de cunas, de camillas, de camas hospitalarias, pues vienen a fortalecer siempre toda la atención que se brinda a los pacientes de calidad, a todos los problemas de salud que se enfrentan cada día. Bueno, somos un hospital regional, atendemos lo que es la quinta región, todos los municipios, los 10 municipios de Chontales, y además de esto, atendemos municipios de Oaxaco, de Celaya, Nueva Guinea, tenemos también el Rama, entre otros municipios que están cercanos, aledaños a nuestro hospital. Como un hospital regional que somos, los atendemos todo lo que llegue, pues, tanto de pacientes oncológicos como traumas, y otras especialidades, porque contamos con las especialidades de neonatología, contamos con cuidados intensivos, contamos con el servicio de neurocirugía, entonces también atendemos, hacemos un muro de contención ante los pacientes de que, para no venir a esta managua, pues. Para Noticias 12, Luisa Centeno.